vamos hola desde boston franklin monarca hola ok bueno amigos gracias por no abandonarme y por estar conmigo en situaciones difíciles este es el fiel reflejo de lo que está pasando en israel acaba de llegar ni la casa me acaba de cerrar la puerta bueno gracias tina y gracias a todos los que están participando y este es el fiel reflejo de lo que necesita israel en tiempos difíciles no rendirse no volverse loco sintiendo la compañía de un montón de personas que saben que están con uno ustedes son los verdaderos amigos aquellos que se quedaron acá en la transmisión a pesar de los inconvenientes son lo mejor shalom amigos les habla sergio bacari del canal bacari suelto en israel y bueno como ven esta es una transmisión en vivo desde mi casa en israel por fin shancy recibió conexión bueno siempre contigo en las buenas y en las malas dice herta buenísimo herta vidal así es así tiene que ser bueno vamos a darle un par de minutos más a la gente para que venga bueno no sé si usted me ven torcido pero no importa lo importante es el mensaje que tengo para transmitir y no no tanto la escenografía como siempre amigos antes que nada les quiero contar de que está en esta transmisión estoy a prueba hice una apuesta con un grupo de amigos los bacarianos para los que lo conocen y que para ganar la apuesta no me tengo que enojar no tengo que dar nombres de nadie que yo quizás mencione o de pistas pero no puedo dar nombres de nadie no puedo ser cínico con nadie y no tengo que juzgar de lo contrario el próximo vídeo que voy a hacer lo voy a hacer así pelado sin el gorro a pesar de que a mí no me gusta la pelada y por eso también tengo el gorro así que ayúdenme por favor a no hacerme enojar y que les parece que empecemos amigos aquí tengo como puse en la introducción un vaso que tiene agua dos tercios casi cuatro quintos de agua y un poquitito de agua que no tiene de ustedes depende de que esta transmisión sea sobre la gran mayoría de agua que tiene el vaso el vaso dijimos que es israel o si quieren empezamos a hablar del poquito de agua que le falta para estar lleno que yo sé que tiene más popularidad es morbo es amarillista no es mi preferencia pero hoy estoy al servicio de ustedes veo las banderitas de israel de argentina de costa rica de honduras me encanta ver banderitas muchas gracias por participar algunos me escriben que son de méxico otro de new york estar en new york encerrarse en la casa para venir a ver al bacari más que un honor para mí el salvador que les parece españa bueno adela desde españa como les dije el vaso es israel el agua es lo que está pasando dentro de israel y uno la verdad elige lo que quiere ver del vaso lo vamos a traer de vuelta hay quienes ven todo hay quienes ven sólo la parte vacía la parte fea la parte que le falta lo negativo yo no y no hay nombres y esa bandera que es croatia croacia croacia colombia uy qué lindo en un momento escuché a una persona decir israel sólo tiene un pequeño territorio y los musulmanes tienen más de 22 países y justo tienen el territorio de israel isabel no empecemos a llorar que digan lo que digan nosotros tenemos la tierra prometida y lo bueno vienen en base chico para qué quieres tener un continente así de grande si no sirve para nada israel es chiquitito es verdad incluso el nombre israel lo entra en el mapa pero tenemos tanto adentro tenemos tanta profundidad adentro no miremos a los costados no hace falta el problema que le vengo diciendo es que al no estar aquí ustedes ustedes que yo realmente los amo ustedes no tienen muchas posibilidades de elegir qué parte del vaso ver porque cuando ustedes ven los noticieros cuando ven las páginas en los de youtube youtube o facebook o instagram ustedes reciben información de esos lugares y lamentablemente no sé si por culpa de la que la gente quiere consumir pero yo creo que parece nosotros somos influencers para influir en la opinión pública salmista mateo abdiel uy qué lindo nombre abdiel nos regala dinero bueno muchas gracias entonces ustedes dependen de lo que nosotros informamos y por eso yo ustedes no los culpo de nada lo único que les digo es de que nuestra labor es mostrar todo el vaso no digo mostrar solo de arriba mostrar solo de abajo mostrar todo y ponernos las verdaderas proporciones y ese es el trabajo la meta que yo me puse a mí me voy a poner el micrófono acá me que me puse para mí para este proyecto que es lamentablemente ir en contra de la corriente nosotros desde acá somos los que mandamos la información y ustedes son los que la consumen y quiero decir quiero aclarar de antemano de que nadie 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 informa mentiras no que yo sepa desde aquí ok lo que pasa que pocos cuentan esta parte del vaso que está llena las cosas que están pasando en israel que enseguida se las voy a pasar a contar y a mi criterio esa es la causa de un montón de daño que está don wicho ok ya empezamos con las balas sandías con las como es que eso le está causando daño israel que ustedes pierdan esperanzas que ustedes estén subiendo y bajando con el estado de ánimo sin saber realmente lo que está pasando acá en la realidad por eso yo estoy acá y voy a seguir estando y voy a combatir todo eso y miren más o menos cómo funciona lo que les estoy diciendo y después díganme si tengo razón o no ustedes primero dicen leen porque nosotros de acá informamos nos están atacando pobrecito nosotros israel la tierra santa no hicimos nada que hicimos nosotros pobrecito no es justo que nos ataque no les hicimos nada después otros que dicen israel está en peligro de extinción ya está no podemos más eso escribe gente misma desde israel judíos que dicen hacer ser amantes de israel desde su casa en tel aviv en jerusalén en los lugares céntricos porque nadie escribe desde el norte o desde el sur es gente que no es soldado es gente que no hizo ejército es gente que le da vergüenza decir en este momento estoy en un restaurante una playa haciéndome el pobrecito diciendo es victimista victimizando me como nos atacan los demás y somos nosotros mismos díganme si no tengo razón al otro día otro vídeo otra encuesta otro vivo las mismas personas que ayer lloraban empiezan los estamos atacando para que aprendan quién es el león de judá ahora sí les conquistamos medio gasa listo les explotamos ocho mil vipers listo ya no tienen con qué atacarnos les dimos el merecido ahora podemos dormir en paz los bajamos como empezamos a bajarles al segundo y al tercer líder del jamás del hezbalá nadie dice nombres por supuesto porque nunca le matamos a ningún líder como corresponde pero bueno nosotros decimos el segundo el tercero el cuarto total quién se va a preguntar pero nosotros les levantamos el ánimo y de repente por fin recibimos silencio y acá hay gente que dice que el silencio es el peor enemigo que tenemos nosotros entonces empiezan los mismos que recién dijimos que atacamos destruimos liberamos secuestrados los matamos empiezan wow nos van a atacar ahora ellos tengo miedo no me quiero morir me están atacando van a atacar de irán la bomba atómica se va a cumplir la profecía fin del mundo escapen no se vayan verdad o no al otro día es un día atrás de otro entonces empiezan con las ventas a llenarse los bolsillos causando miedo y después al otro día que pasó no pasó nada humo otra vez no atacaron o se atacaron israel se defendió ustedes siempre tienen que fijarse las víctimas o tienen que preguntarle a esa gente que está informando aunque sea profesional aunque la mayoría es gente que tiene un micrófono y que se la pasa hablando para ganar un dólar más que no le importa nada de israel supongo yo pero y a los que les importa yo lo que les digo es dejen a israel de lado dejen a israel de lado dejen de hablar de israel ni para bien ni para mal déjenos vivir como un país normal dejemos que el ejército haga lo que tiene que hacer en silencio porque saben lo que pasó saben lo que pasó acá nosotros hablamos de secuestrados de rehenes ustedes ustedes los que consumen noticias de israel pasaron a ser rehenes de todo esto que les estoy contando juegan con vuestros sentimientos alguna vez se pensaron que está pasando acá algún dato o sea cómo puede ser que ayer estaban a punto de desaparecer y hoy ya los hicieron le ganamos los matamos los bajamos y al otro día otra vez y ya está y ahora no van a poder levantar cabeza y pasan los días pasan las semanas pasan los meses y lo mismo que yo les dije en noviembre no sé los que me veían no sé si se acuerdan de que esto no va a terminar nunca que esto es un juego militar que todos perdimos y yo si tengo que hablar de israel les dije ya en noviembre no trajimos a ningún secuestrado no matamos a ningún líder del jamás siguen tirando misiles las familias nos vuelven a las casas en el sur y eso está pasando hasta ahora hoy fin de octubre fin de septiembre ya casi un año que empezó todo este conflicto lo que pasa que ustedes pasaron a ser los rehenes de todos nosotros que informamos si bien con verdades pero no con una realidad qué importa que hoy israel atacó el líbano qué importa que el líbano nos tiró misiles qué importa dígame por el amor de dios qué importa cuando nosotros estemos en silencio cuando nosotros cerremos el pico cerremos la boca vamos a ayudar y vamos a apoyar israel no vamos a causar miedo no le vamos a dar premio a los terroristas no vamos a jugar el rol que ellos quieren que juguemos para que está el terrorismo para causar terror para asustarnos a nosotros a ustedes es lo último que nosotros tenemos que hacer quieren noticias de hoy hoy estuve a la mañana en la universidad de jaifa en jaifa que ustedes misiles la gente no vive que esto que el otro fui a recibir un premio no un premio un diploma de yo hago que se acaba terminó el segundo título en la universidad de jaifa hoy hicieron un acto con cientos de personas en medio de todo el ruido que ustedes escuchan hubo un acto de lo mejor yo viajé en tren porque ni la había ido con el auto y no nos queríamos encontrar ahí tren normal el auto normal termina el acto ni la se va a su trabajo yo me fui al supermercados dentro de una semana roya llana año nuevo judío y tenemos que empezar a comprar porque esta es la verdadera guerra en israel en el supermercado quien se lleva la mejor carne quien se lleva el mejor pollo quien puede a sudor y a pegándose codazos con la gente llevarse la mejor granada para tener en la mesa la semana que viene y poder bendecir por un año fructífero por un año justo porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer los judíos hacer y mostrar hacer y mostrar que ellos sean los que lloran los que quieren nuestro mal los que quieren destruirnos los que quieren vernos triste diciendo me quiero morir me van a morir si te quieres morir volvete a ucrania querida no te quedes acá y sabes por qué lo hice pues porque hace un show cuando apaga la cámara se empieza a reír porque no está sufriendo esa mujer se quiere morir vuélvete a ucrania que no tenemos acá estamos gente fuerte acá necesitamos gente con valor con coraje y gente que esté a favor y trabaje para israel no dije nombres por ahora estoy ganando la apuesta me parece verdad bueno esta es la granada les cuento que compré también manzanas para poder bendecir con la miel empieza el otoño empezó el otoño viene la farsemón que ustedes lo llaman kaki acá no podemos decir kaki porque significa caca es una mala palabra pero bueno ahí sí tuve que combatir tuve que remangarme las manos para conseguir comida explotaba el supermercado explotado de gente yo por lo general voy tres veces antes de fin de año hoy ya hice una compra grande después las compras medianas y después que ni la empieza hoy me olvide esto hoy me olvide el otro hoy me olvide esto y también tengo que ir a hacer las compras amigos de ahí me fui a hacer un vídeo con yo él común y corriente fui con el auto bajé en jerusalem y él quiso también otra vez firmar un supermercado para ver los preparativos el vídeo lo voy a subir el domingo que viene de ahí me fui a rejobot tenía que ir a cuidar a mi alma a mi nieta fuimos al shopping le hice compras por la fiesta le compré ropa volví lo ayudé a mi hijo y ya hay un poquito que necesitaba una ayuda con un trámite mira paralelamente estaba trabajando en su trabajo de adrijalit de arquitecta omer está en el gas va al jardín de infantes como todos los días nunca paró de ir al jardín de infantes va a jugar con los amigos sale del jardín y va a los talleres eden se preguntan dónde está en el exterior está paseando por rumania por ahí está paseando no importa por qué pero está de paseo y o ni se volvió a eeuu con su esposa y su nieta que estaban acá es verdad que cancelan vuelos pero es verdad también que está lleno de vuelos israel que quiere venir viene o sea este fin de semana eilat en el sur se va a nuestra hija con con los tres hijos y el esposo amigos la vida cotidiana en israel sigue hay bodas hay entierros hay liga de fútbol se suspendieron algunos conciertos multitudinarios porque la policía no se quería hacer responsable de que llegue a ver una sirena o algo y la gente salga corriendo pero esos son consejos de la policía les mostré el jueves pasado lo que pasó en el muro occidental 400 mil personas todas amuchadas amontonadas alrededor del muro occidental amigos eso es vida eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que mostrarle al mundo y ustedes que quieren a israel que man aman a israel tienen que ayudarnos en eso estar contentos dejar de consumir humo dejar de hacerse problemas dejar de desanimarse y dejar de ponerse contentos esto está como siempre están tirando misiles si hay atentados terroristas si hay un conflicto en gaza obvio que lo hay tenemos soldados involucrados obvio que los tenemos hay secuestrados obvio que los hay hay gente que está sufriendo obvio que hay gente que está sufriendo pero si ustedes quieren conocer las noticias de verdad de israel les estoy contando de que esta guerra la estamos ganando y saben por qué enseguida empezar a leer lo que están escribiendo ustedes déjenme que que me descargue un poco porque estamos ganando la guerra porque esta semana sólo esta semana llegaron a israel 672 nuevos inmigrantes desde 31 países distintos amigos ahora les digo hay una una página en facebook y en internet que se llama good news from israel que informa sólo buenas noticias sobre israel y por esto nosotros estamos ganando la guerra porque a pesar de todo lo que ustedes se imaginan y se piensan y les cuentan y les tienen todo la gente sigue viniendo a israel y a vivir 672 nuevos inmigrantes esta semana no estoy hablando ni del mes ni del año ni del mes ni del año esta semana 672 personas que decidieron dejar todo y venir a mudar su vida aquí increíble lo digo y me pone la piel de gallina la piel chinita no 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 lo puedo creer ustedes tienen que leer estas noticias también reclamen estas noticias a todos aquellos que les venden humo amarillismo morbosidad que se hacen llamar judíos que informan desde israel y desde fuera de israel pregúntenles a ellos desde donde me estás informando y no le van a poder decir nada porque están en el restaurante están en la playa están en tel aviv están en jerusalén les están mintiendo tienen más noticias siete medallas de oro y tres medallas de plata recibió israel esta semana en el campeonato mundial de gimnasia acrobática de portugal cuántas recibieron los primos los vecinos o aquellos que nos están destrozando y matando creo que ninguna pero esto es una buena noticia no me digan amigos de que en medio de todo lo que ustedes están escuchando no les saca una sonrisa no les pone un poquito de orgullo saber que desde israel se recibieron siete medallas de oro y tres de plata en el campeonato mundial de acrobacia gimnasia acrobática en portugal ya creen es me gustaría vivir en israel pero no soy judía bueno consiguete un marido judío y vente a vivir israel o qué sé yo tiene más noticias el centro medicinal shiva que es un hospital en tela shomer fue galardonado esta semana como uno de los diez hospitales más inteligentes del mundo por la revista newsweek estoy diciendo noticias que no las inventé las saco de esa de esa página revista news newsweek es una revista muy importante y bueno uno de los hospitales de israel nombrado entre los diez más inteligentes del mundo inteligentes a nivel de que se funciona con cómo se dice automático que es eso bueno no sé cómo se dice quieren más noticias or steren de 17 años ganó esta semana una medalla de oro en el torneo mundial de matemáticas que se llama ahí en sí o y mc datos no relatos que hermosa noticia hay un cerdito hay jordan si puedes mandar ese cerdito israel porque acá está prohibido comer está prohibido consumir así que con ese hermoso nombre que tienes mándalo aquí y desde ya te quiero decir gracias jordan cada comentario que tú haces cada cerdito que publicas para mí es otro dólar en el bolsillo y así tú con tu negatividad me ayudas a difundir más este vídeo y que le llegue a más gente amante de israel entiendo que te duele lo que estoy diciendo te entiendo pero bueno quédate aquí sufra con nosotros sigue poniendo cerditos ahí lástima que son virtuales sino acá te llenaría de dinero pero bueno un judío te agradece tú sabes que a los judíos nos encanta el dinero y más cuando viene de una antisemita como tú te amo sigue así otra noticia para jordan y para todos los que van a enviar cerditos por primera vez en israel y una de las primeras veces en el mundo se implantó válvulas protésticas nominales y biológicas bueno para mí es chino para poder hacer cateterismo con mucha facilidad no sé lo que dije pero es una buena noticia por lo menos la saqué de ahí a más miren qué hermoso esto conocen no sé si en los países de ustedes yo creo que si hay eso es que esa gente que envía comida por world que van con las motonetas con la caja de esa azul bueno estoy haciendo publicidad pero no importa como se dice a esa gente se agarró a 2000 de esos chicos que son por lo general jóvenes por supuesto y se les enseñó un curso acelerado de primeros auxilios el gobierno llegó a la conclusión de que esa gente es la que más está en la calle en todos lados más que ambulancia más que médicos más que cualquier otra persona que sabe primeros auxilios que es gente que por lo general lo aprende para su trabajo yo cuando trabajaba en la educación diferencial todos los años me obligaban a hacer ese curso porque yo estaba en contacto con gente pero miren qué genialidad qué buena idea del gobierno agarrar a dos mil chicos de estos y empezar a enseñarles primeros auxilios gratis que ellos están siempre en la calle prótesis de tubillos tina que es eso am israel high dice francis si am israel high liliana dice que hay mucha gente en la playa hay gente en la playa quien no se va a perder los últimos días de primavera ahora se nos va a acabar el calor obvio que vamos a ir a la playa esa es la mejor manera de mostrarle al mundo y a pesar de que no estamos mintiendo no es que la gente va a la playa sintiendo peligro o miedo o algo no va a la playa sintiendo seguridad y los turistas que vienen aquí sienten seguridad y disfrutan y los que escuchan estas noticias están más felices que nunca primero por uno y segundo porque demostró por lo que le mostramos a los terroristas medalla de oro para danaco javi en las olimpiadas de ajedrez sí sí yo no sabía que existía olimpiadas o olimpiadas de ajedrez tenemos una medalla de oro danaco javi tiene más noticias amigos estas son noticias de verdad noticias de la calle que reflejan el 99 por ciento de lo que pasa en israel desde fines de octubre se los dice sergio bacari un padre de cinco hijos todos soldados con cuatro mueras y un yerno todas soldadas de reserva con nietos yo involucrado en el ejército a veces los chicos van a veces vuelven a veces entran en gaza tengo derecho y tengo autoridad para decir lo que digo apenas salieron de gaza soldados de la unidad golani saludaron a sus familiares y saben lo que hicieron enseguida fueron a voluntarizarse a campos agrícolas y a alegrar a gente con necesidades especiales amigos no pueden creer después de estar uno dos o tres meses en el barro de gaza esos soldados de golani fueron a dar un beso a los hijos a las esposas a las novias a los amigos se comieron un falafel se bañaron y se fueron otra vez para el sur saben para qué para ayudar en los campos agrícolas de voluntarios sabiendo de que por ellos los campos agrícolas se perjudicaron y también para visitar a gente con necesidades especiales esto es israel esto es lo que tienen que ver y esto es lo que tienen que mostrar y si estoy equivocado quiero que me lo demuestren en este mismo vídeo y yo me voy a transformar en lo que ustedes me digan que me tenga que transformar otra noticia después me pongo a entablar diálogo con ustedes una mochila con 10 mil euros le fue de vuelta a su dueño por trabajadores del tren el turista que vino a israel a una boda familiar no lo podía creer 10 mil euros en efectivo alguien la encontró se la dio a las autoridades del tren y encontraron a la persona creo que en un par de horas y se la devolvieron amigos como están amor a su pueblo y solidaridad solo puede ocurrir en israel no puede ocurrir en muchos lugares del mundo también en israel amigos gente buena hay en todos lados y gente mala también hay en todos lados también acá no faltan los malos pero nosotros tenemos que mostrar lo bueno como me gustaría conocer y no puedo porque es carito ir ivana castro bueno otra vez lo mismo que le vengo diciendo conocete a un marido o a un novio o alguien judío o alguien generoso y métete ven a propósito le digo a ivana esto pero se lo puedo decir también a ustedes les aseguro de que hay planes baratos para poder venir a israel y voluntarizarse hay planes casi gratuitos en que no importa qué persona gente de sexo femenino masculino bisexual transexual multisexual mayores menores judíos no judíos de américa de europa de asia todos tienen lugar en israel para sergio el cupidón sí sí quién es diana diana sabes que soy cupidón en serio todos tienen lugar en israel para voluntarizarse ya sea por un programa de cristianos por un programa de judíos para hacerse voluntariados en el kibbutz para hacerse voluntaria voluntariado en el ejército para voluntariarse en agrícola en agricultura para voluntariarse en vender falafel les aseguro de que el país está lleno de ong porque no dejan entrar en siria si antes ha visitado israel y porque desconfían porque desconfían loli barbosa siempre tan generosa te amo loli me encantó verte en méxico me encantó tu tierra me encantó tu marido y me encantó toda la ayuda que hiciste por mí dios te devuelva con un montón de bendiciones a ti y a todo el pueblo de méxico ya están aceptando voluntariado esther vázquez todo el tiempo estuvieron aceptando voluntariado todo el tiempo todo el santo tiempo desde el 6 de octubre hasta hoy obvio obvio que están aceptando te estoy diciendo que en israel la vida continúa es verdad que hay tropiezos es verdad que hay lío en el líbano es verdad que hay lío en gaza pero yo te hablo desde israel ni desde el líbano ni desde gaza el problema lo tienen ellos no nosotros y el problema que tenemos nosotros somos nosotros mismos que nos lloramos que nos están atacando ahora los atacamos que quien me no me quiero morir ayúdenme ese es el problema y por eso amigos quiero que estén conmigo y si me dan la razón quiero haber una lluvia de me gusta con los deditos arriba del chat a ver uy nadie cuando en texas sergio dentro de poquito ahí tengo tantas ganas quiero ver si ustedes un like para andy dale se lo mando hagan likes likes quiero ver los likes y eso eso más likes a ver si yo tengo razón o no y si están conmigo por favor háganlo yo sé que es difícil yo sé que ustedes yo entiendo que ustedes se preocupan por israel y quieren tener noticias y no les importa que pero de una vez y por todas pongámonos de acuerdo si ustedes aman mi país si ustedes aman nuestra nación porque es también la de ustedes si ustedes aman al pueblo judío esta es la manera de apoyarlo y así ustedes van a ayudar a que la gente pierda miedo se anime a venir a visitar se anime a hacer voluntariado se animen a seguir viniendo a estudiar y a vivir y por sobre todo vamos a demostrarle a el enemigo de que está tan lejos de conseguir su objetivo le vamos a bajar la moral le vamos a bajar la motivación que es el marquí es el no sé cómo se dice en castellano ahora cómo se dice marquíbel algo algo que lo más una de las cosas más importantes que tiene la guerra mediática o física le jaime amigos cuántos likes y es cuando venís a paraguay me encantaría me encantaría mi próxima meta es ir a eeuu pero la persona que me prometió ayudarme desapareció así que estoy esperando que que aparezca para que me vuelva a ayudar yo también quiero un marido judío bueno norma norma carrasco todos los que quieran maridos judíos o mujeres que son judías está mi correo electrónico en todos los vídeos que yo hago escríbanme ahí ya estoy en tratativas con algunos vamos a ver lo que se puede hacer no les prometo que les voy a conseguir pero les prometo que me voy a esforzar por hacerlo david argentina un abrazo gigante aprendo mucho bueno tienen preguntas cuánto gana un profesor de idiomas en israel depende qué idioma si no 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 sé no tengo idea no 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 tengo idea si cuando vienes a perú bueno cuando vaya a paraguay voy a ir a perú bacari desde méxico dame una entrevista a mi canal sobre el tercer tercer templo por favor ok escríbeme un email ya te llame escribiste una vez y ya te respondí escribe un email para que podamos contactar no me gusta dar entrevistas a menos que sea a canales como el de sasha margot que estuve la semana pasada una chica hermosísima que a pesar de las dificultades que tiene para levantar su proyecto su canal ella sigue apoyando israel y dejó de vender humo como los guías de los guías de turismo o los jovencitos no digo nombres no digo nombres no atacó no juzgo pero bueno vamos a negociar esa esa entrevista negociar no no de dinero si me convence dártela o no como cuántos dólares se necesitan promedio para visitar israel por 15 días para una familia de cinco personas mira alex por serte sincero es una pregunta reichel maría bueno sabe por qué me río ella por serte sincero esas preguntas necesitan un vídeo entero para hacerlas son muy personales pero yo hago vídeos todo el tiempo con guías de turismo estoy haciendo con néstor hice con aaron hice con con richard kaufmann yo los los promuevo a ellos con hugo acosta con abdel le precisa justamente para eso yo les presto mi espacio en el canal para que ustedes luego se puedan contactar con ellos y programar su próximo viaje a israel para que se aconsejen con ellos para que ellos les puedan hacer preguntas y sin ningún compromiso ellos les van a poder responder a todas las preguntas porque yo de turismo un desastre o sea yo lo que siempre digo es que los que quieren venir israel que ahorren en el boleto en el ticket que se compren uno barato quiero que gasten en hotel que duerman en tiendas en carpa no gasten en un hotel más de una estrella un hotel de una estrella en israel está muy bueno que no gasten en restaurant que no gasten en comida que no gasten en regalos que todo el dinero que tienen lo usen para un buen guía de turismo ese guía les va a hacer el paseo y desde ya les digo que yo no soy guía no tengo diploma y no me gusta ser guía pero en el canal siempre les traigo guías uno mejor que otro y eso no me lo pueden discutir cuál es la página de facebook que nombraste para seguirla me enseguida te la digo necesito el whatsapp a ver porque hoy la vi se llama facebook es un grupo de facebook no lo voy a poner en la descripción del vídeo y la otra página se llama good news good news significa buenas noticias su de y el número 2 que es tu y de y que es día lo voy a poner la descripción del vídeo el vídeo que tenía programado hacer se borró todo así que tengo que otra vez hacer lindo todo este vídeo que estoy haciendo ahora pero va a estar ahí y en qué página o cómo puedo hacerle para ser voluntariado bueno yo suelo publicar muchas veces pero en la época de google amiga cómo te llamas césar valderas en la ariel kanievsky 100% no 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 voy a dar nombres y no lo recomiendo yo la persona que informa sobre israel nos están atacando estamos atacados en este canal no es recomendado el nombre lo dije pero porque lo escribió hay una persona a herta lo escribió yo no lo recomiendo yo considero a ese tipo de gente enemigo de israel noticias no quieren canales que hacen paseos que muestran la realidad de israel si noticias no les pido por favor y no empiecen a tirar nombres porque me van a hacer perder la apuesta se puede visitar israel sin guía obvio 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 que que se puede visitar israel sin guía pero si están atacando jonathan pregunta o lo que están atacando y jonathan te pido un favor hoy mañana pasado dentro de una semana después de que te asustas o que te asusta la gente ve a las estadísticas y fíjate cuántas víctimas hay ok es verdad que la otra vez tiraron un misil desde el yemen y nos mataron una escalera mecánica en la estación de tren es verdad eso pero es para llorar una escalera mecánica en serio te pregunto es para llorar es para causar pánico de que el enemigo nos destruyó una escalera mecánica qué te parece si ponemos las cosas en proporciones qué te parece si tu preocupación por israel pasa por el hecho de que ayudas a israel a que le mostramos a los terroristas y al mundo de que somos un país que si estamos siendo atacados pero que cuando tú estás aquí no sientes miedo lo dice sergio lo dice el vecino y lo dice el turista que vino que está aquí en israel y que va a venir a israel la próxima semana ninguna persona del mundo incluso durante este año se sintió tan segura en israel como en el país del que vino y no importa si vino cuántos tienen que morir los que tengan que morir digamos uno digamos dos digamos tres y después pone en proporción esa preocupación de que del daño que le estás causando por hablar todo el tiempo del tema enseguida te voy a responder petardea el audio no sé qué significa petardea el audio no importa de qué país viene la persona si viene de eeuu de colombia de jamaica de del líbano de australia de alemania o de españa en israel se sintió segura y sabes que no escuches lo que te digo yo pregúntale a los mismos turistas que estuvieron acá pregúntales a ellos porque vienen los turistas que piensas que yo hago en los vídeos que yo filmó día a día desde noviembre que yo les pago a gente de reparto para que para que haga de cuenta como que está todo normal no esa es la realidad israel y el que te muestra los noticieros te está mostrando imágenes de 300 kilómetros de acá o no sé de dónde y no sé quién filmó eso pero no son esas las personas que 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 filman esas cosas esa gente quiere ganar dinero se va el audio y vuelve que hacemos a ver vamos a hacer a sacarnos el micrófono espero que así esté mejor dígame si está mejor ricardo navarro un abrazo desde argentina abrazo recibió el audio el audio está bien ahora está bien bueno terminé con los micrófonos y me olvidé lo que les quería decir amigos esta guerra hay que dejar que la haga el ejército esta es una opinión personal que a más de uno le va a doler pero pueden aceptarlo o no no me juzguen yo no lo jugo a ustedes es verdad que hay secuestrados es un asunto terrible pero tenemos que dejar al gobierno y al ejército que hagan lo que tienen que hacer sin presionar sin manifestarnos sin llorar sin pedir sin volvernos locos porque es la mejor manera que nosotros podemos hacer para poder liberarlos cuanto más gritamos y más lloramos y más no nos manifestamos más subimos el precio de los secuestrados fíjense en el enemigo que tenemos no les importa de los secuestrados de los presos que tienen acá en israel y eso el precio les baja entonces nosotros cuando queremos recibir a un judío tenemos que darle a mil o mil quinientos árabes porque es eso porque ellos son inteligentes más que nosotros por lo menos y si me preguntan a mí personalmente no hay que hacer ninguna negociación no hay que negociar con el terrorismo o que perdemos a los secuestrados o que los liberamos nosotros como liberamos en enteve como liberamos en sabena como intentamos liberar a nashon batsman como todas las cosas que sabe hacer el mosad y el ejército de israel y yo estoy dispuesto no a poner un hijo mío soldado a poner a los cinco hijos soldados para que vayan se arriesguen para rescatar a los soldados y no negociemos con el terrorismo saben que iría yo mismo otra vez me pongo el uniforme de soldado y voy a arriesgar mi vida para liberar a todos los soldados soldados y civiles pobrecitos que están ahí casi un año en el cautiverio de rehenes vaya a saber quién está ahí y quién está muerto pero no no negociar con el terrorismo con el terrorismo un solo idioma el arma dispararles no se habla con el terrorismo esto es un asunto nuevo que mucha de la culpa la tenemos nosotros mucha de la culpa la tenemos nosotros mucha presión mucha preocupación mucho bla bla mucho humo y bueno aquí tiene una persona que como les dije en la introducción no tengo pelos en la lengua les cuento la verdad y y bueno quizás esté equivocado pero hasta ahora que me puede discutir con lo que les dije en noviembre que me puede discutir de lo que les dije en noviembre de que ya no hay más guerra que no hay ninguna posibilidad de ganar que vamos a seguir pisoteando en el piso y cuando tengamos un logro yo voy a ser el primero que se los voy a decir pero no hay logros ok les reventamos 8000 vipers wow todo el mundo que el genio el mozat listo ya está que pasó al otro día tres veces más misiles recibimos o sea no es un asunto nuestro eso lo que les quiero decir ustedes no entienden yo no entiendo y el que entiende no habla el que entiende hace y así tiene que ser ya envié mi correo a tu mail amigo ok te la tomaste en serio ok no treguas con el terrorismo así es y emima uy qué lindo nombre y emima qué lindo nombre espero que sepas el significado bendito sea israel la nación escogida del señor saludos desde barcelona y a mi esposa carla le manda salud a tu esposa carla que están separados o sea ok no entendí bueno aprovechas el chat para mandar ok así es sergio tú lo dijiste si me dan la razón quiero ver likes deditos arriba a ver una lluvia de likes a partir de ahora como antes a ver si me dan la razón a mí en serio en serio roba tierras así es hay que seguir robando tierras para que tú jugador vengas al chat y me llenes los bolsillos de dinero gracias jugador r por participar en el chat me acabas de regalar un dólar a mi alcancía lejain así hizo bukele no tregua con el terrorismo así es ya esa es la lluvia de likes perfecto si gracias estamos con israel bueno juanita leal pone la bandera de israel amigos alguna pregunta antes de que nos despidamos oremos y orar siempre 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 hay que orar hay gente que está en dificultades hay soldados heridos hay familias destrozadas hay familias que aún no volvieron a sus casas hay secuestrados hay amigos de secuestrados hay padres de soldados hay soldados que vinieron de gas a traumados sí sí hay que orar eso siempre siempre nunca está de más a misrael hay querido vacari ladrones es verdad gris amore obvio obvio que somos ladrones y vamos a seguir siendo ladrones te guste o no te guste gracias por participar grisone tu comentario me acaba de dar otro dólar a mi bolsillo nada más lindo para un judío que una antisemita le dé dinero te amo además me estás ayudando a difundir este vídeo cuanto más antisemismo el algoritmo no sabe si tú eres tonto o no eres tonto así que por mí trae a tus amigos también qué año cumplirá israel israel cumple 5784 dentro de una semana exacta y nosotros lo vamos a festejar aquí les guste a quien le guste con aviv con dior con omer con ido con amit con ishai con karim con alma con eden con shira con yoab con noa y con mira vamos a vestirnos lindos vamos a preparar la mesa vamos a bendecir los que quieren van a ir a la sinagoga los que no quieren se van a quedar en casa vamos a pedir por un año dulce por un año bueno nosotros no pedimos por un año feliz nosotros pedimos por un año bueno nos conformamos cuando es la fiesta de las trompetas y cómo se celebra gabriel pregunta es lo que estoy hablando la fiesta de las trompetas de la biblia es el día del juicio el primero del séptimo mes pero bueno judíos como judíos festejamos año nuevo el primero del séptimo mes que vamos a hacer nosotros tenemos interpretaciones a nosotros nos gusta el comercio a nosotros nos gusta mantener las tradiciones y hacemos lo imposible para que ese día no se olvide y entonces el día de la trompeta es el día de goya shana que tú vas a escuchar de los judíos y el precepto de esa fiesta es escuchar la trompeta el shofar o el cuerno y aprovecho para hacer publicidad el que quiera comprar un cuerno puede visitar la tienda virtual de bakari y ahí hay shofar grande chico mediano caros baratos y estoy buscando con yo el una fábrica de shofar para poder mostrarles qué calor mega discurso de mi ley eso no entendí diala tica que me encanta mi ley su discurso en la onu que tiene que ver mi ley bueno mi ley podría estar acá con nosotros está a favor de israel siempre así que hay que bendecirlo sergio invita a los que aman a israel a que vayan a cada embajada a apoyar este 7 de octubre no 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 hay que apoyar a israel quédense en silencio no hagan nada no necesitamos vuestro apoyo vuestro apoyo nos causa daño como lo puedo decir quieres apoyar a israel cierra el pico cierra el pico disfruta de israel mira las cosas lindas de israel israel no necesita tu apoyo no vas a convencer a nadie no vas a convencer a nadie amas a israel deja de hablar de israel no sé cómo no sé cómo decirlo amigos que alguien que se sabe explicar mejor que yo porque cuando me hacen esa pregunta siento de que no no estoy no convenzo ni a nadie pero bueno yo sé que es una tarea difícil pero lo estoy diciendo tan fuerte se los digo de verdad no hagan ruido quédense en el molde disfrute preocupense por la seguridad de vuestros países amigos sin dar nombres ni siquiera de países estuve de gira hace un mes dos meses me parece y a cada lugar que iba no voy a decir nombres de países la gente me decía no salgas de noche no filmes en la calle no uses el celular no te subas al taxi rosa no hagas esto no o sea me daba miedo salir a la calle me daba miedo entonces amigos preocupense primero por la seguridad de vuestro país preocupense por las cosas que pasan en sus países porque les aseguro que sobran problemas ahí y ustedes al ir y manifestarse y salir con banderas están perjudicando israel acepten mi opinión o no la acepten pero eso es lo que tengo para decirles no estoy no estoy juzgando a nadie no quiero perder la apuesta ya si me puedes decir o tina o sana con las llavecitas que les agradezco que me están ayudando si voy bien con la con la apuesta por ahora en mi país no nos bombardean no pero le dispararon dos veces a tu al postulante de a presidente a donald trump dos veces casi lo matan preocúpate por por cuidar a tu presidente y después preocúpate por israel y acá sí es verdad nos bombardean pero acá no hay víctimas que sigan bombardeando los medios aterrorizan a las personas y si eso es lo que quiere el terror a terrorizar entonces está quien ayuda al terrorismo y gratis están los que no nos ayudan es es simple es simple amigos ayudarías a reconstruir las casas de las personas de gaza por supuesto que sí porque no sergio falta el comercial para la tienda lo acabo de hacer bueno eso no lo puedo poner ahora porque estamos en vivo pero yo cada vez que puedo ayudar a mi hijo lo ayudo rachel pregunta si dejé la coca-cola en vivo si en vivo la deje pero ustedes no les gusta que yo tome coca-cola en la transmisión así que yo tomo agua ok el presidente de chile no está con israel y no nos representa en nada porque amamos a israel que no esté no importa les aseguro de que el que no está con israel vive amargado vive amargado porque israel sigue siendo una luz para las naciones y si no es una luz para las naciones está vivo está en pie si el presidente de chile vería mis vídeos no podría dormir de noche porque los vídeos que yo hago y no es porque los hago yo es porque yo muestro la calle muestro la gente corriendo los chicos yendo solo a los colegios el shopping lleno de gente ese es el es lo mejor que nosotros podemos mostrar a la embajada de israel en chile o al presidente de chile mismo que no no sé quién es y espero que ustedes me estén dando diciendo la verdad porque no 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 conozco al presidente de chile chile no está con su presidente es un fenómeno que pasa en muchos países prueba el red bull ok debe el gobierno responder por la incursión de octubre obvio no sólo que tiene que responder tiene que reventar todo hay todo lo que se pueda tiene que reventar todo ataque militar como lo dice la biblia incluso sí sí obvio que sí yo siempre lo dije eso que nosotros tenemos que estar al costado y dejar el ejército que haga lo que tiene que hacer nuestra intención es hacer matar cuanto menos gente inocente posible pero como israel se ocupa de nosotros los inocentes poniéndonos cúpula de hierro o diciéndonos escóndanse acá no salgan acá no hagan esto que las autoridades del jamás en gaza que es un gobierno que lo eligió el mismo pueblo se haga cargo de los inocentes de ese lado con todo el dolor del mundo pero amigos ustedes los chilenos ustedes los colombianos ustedes los españoles nosotros los israelíes y ellos los gazatíes son responsables de los gobiernos democráticos que votaron no hay lo que hacer a mí no me gusta el gobierno que tenemos pero estoy feliz que es un gobierno judío democrático elegido por gente como yo me hubiese gustado que este otro del gobierno pero respeto al que está y le doy todo el apoyo en lo que puedo otras preguntas siempre estará con israel argentina esa y cola pinto también saludos del salvador rachel parece que no lo viste bueno no sé a ver alguna pregunta amigos dale antes de que terminemos hace 52 minutos que estamos acá algunas quieren que les cuente una anécdota que me pasó anoche mismo que por eso estoy a no ante anoche no 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 quieren saber lo que hay saludos de madrid los sitzit me gusta si si a los sitzíos los flecos ok ya viene el mashia en charla como dicen los árabes ojalá tienes una gorra de chile no me tienes que mandar tengo un montón de gorras y esta semana la chica que me ayuda acá a limpiar la casa sacó un montón de miren 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 esto miren acá hay otra pila de gorras que me sacó de la no sé si hay de chile hay de canadá hay de texas a ver qué más tenemos israel budapest puerto rico méxico roma salón méxico bueno acá acá un montón de gorras ya no sé lo que hacer con tantas gorras que me crezca el pelo ya de una vez por todas cuántas tengo anda aref se dice en árabe no tengo idea cuenta qué te pasó bueno corran un poco no 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 corran a nadie me gusta mucho el fútbol y me levanté a medianoche para ver un partido de fútbol y como todo el mundo duerme me puse a hacer lavar ropa y yo tengo un solo pijama cada vez que tenía tenía dos pijamas lindos que se los regalé a mi suegra cuando estaba viviendo acá y me quedé con uno solo entonces aproveché lo puse a lavar después sabía que el secar ropas lo iba a secar y ya estaban calzones yo vivo solo vivo con mira solo estaban calzones mirando el partido de fútbol y en un momento saqué a salí con la basura a sacarla total tres de la mañana quién va a estar en el departamento es salir y nosotros tiramos la basura por un cuadrado que cae que cae abajo y cuando estoy tirando la basura escucho que un vecino abre la puerta de su casa o la sierra más que la abre y yo digo cerré la puerta del basurero y bueno si fuera cristiano me hubiese persignado pero bueno empecé a rezar de que pase rápido la persona para que salió la persona para tirar basura y empieza intenta abrir la puerta y le digo le trato de decir que no sé que me deje salir porque estoy en calzones tratando de explicarle y que sí que no que no sabe pero quién sos y le digo bueno la cuestión que la señora va a mi casa y no sé qué fue buscar a mi casa pensando que está había pasado algo en mi casa y cuando sale de mi casa cierra la puerta y yo me quedo afuera porque no no tenía la llave me queda fuera en calzones y no sabía me quedé con la vecina religiosa encima no sabiendo lo que hacer le pido que me dé el teléfono para que la llame a nira pero mira a esa hora no hay forma de levantarla y no tenía como entrar y estaba en calzones afuera y encima me estaba perdiendo el partido la cuestión que empecé a destrabar la puerta o a tratar de pasar por el balcón y me me dio un golpe me dio un golpe en la muñeca y me la torcí y estoy con dolores horrorosos y esa es la se ríen se ríen ok bueno esas cosas también pasan en israel esas son las cosas que hay que contarle al enemigo ven son cosas que pasan acá acá nos caemos acá hacemos accidentes de tránsito acá hacemos chistes hay 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 show de stand up hay de todo en israel estoy preguntando los aceites de tu tienda cómo deben usarse por favor luz campos no tengo idea de la tienda virtual te lo juro por mi vida no tengo idea yo sé que mi hijo está dando un muy buen servicio a los clientes pregúntale a él y según tengo entendido él responde rápido y bien no 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 sé los aceites no no sé lo que me dices estás viendo a river si uno a cero a colo colo es verdad pero no he hinchado por river pero bueno le ganó a boca y ahora encima pero bueno qué vamos a hacer no sé si saben pero yo nací en la boca hay envíos hasta argentina amigos esas preguntas se las hacen a mi hijo en la tienda has visto el de boca river si boca river lo vi porque salió el sábado a las 10 de la noche acá buena anécdota así encarnación buena anécdota ok la vida sigue con la mayor normalidad posible ahí sí sí la vida sigue lo más posible y los momentos tristes que tenemos en israel los lloramos dentro de la casa no afuera del mundo nosotros tenemos que darle fuerza al pueblo de israel y a ustedes que aman a israel mostrándoles de que estamos bien a pesar de todo tenemos que mostrarles a los terroristas que no sólo que no están teniendo éxito sino que les está jugando al revés toda la todo lo que están haciendo estamos creciendo más más gente viene a vivir israel más gente nos apoya en el mundo más cosas nosotros conseguimos más premios o sea eso si la vida es normal les juro por mi vida de que yo no les miento la gente va al trabajo los chicos van al jardín de infantes a veces toca de que no se puede ir por un día en jaifa o en el norte o en el sur pero son cosas puntuales y siempre 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 fíjense en el número de víctimas si es lamentablemente es lo que hay por mí que tiren 50.000 misiles mientras no nos afecte nada saben que escaleras mecánicas que en paz descansen no importa israel puede le a cri puede sacrificar más escaleras mecánicas de qué hincha sos de fútbol en israel no jonathan fútbol y israel no hay no 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 concuerda fútbol y israel somos buenos en otras cosas no no son unos muertos no veo fútbol en israel como es el shabat cuando viajas el salvador el salvador es peligroso ni loco no mentira estoy cargando puede un latino puede un vivir en israel y hay como 200.000 latinos viviendo en israel obvio que pueden y son muy queridos y yo el yo el bien hoy hicimos un vídeo sigue religioso no está de lo más bien no no puedo hablar mucho de yo él pero está muy bien quisiera aprender de los meses judíos el calendario de ustedes por favor bueno esas cosas angélica pídele a los otros canales a las otras páginas de israel y del mundo que te eduquen con cosas así que te dejen de mostrar pavadas es exacto no puedo tampoco mostrar todo aunque si me gustaría sergio la serie stizel de netflix es 100% realidad o hay ficción no sé no 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 conozco la serie así que no 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 sé qué decirte stizel es de religiosos así que le vamos a preguntar a yo él es ah no pero yo él no ve televisión no sé nos nace una necesidad de orar por israel y jerusalén porque hace unos meses atrás porque porque ven los noticieros y parece que nos están más que necesitamos de vuestra oración pero es verdad que gente específica grupos específicos nunca está de más orar y si no es para pedirles para agradecer ahora 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 nunca está de más yo en esas cosas creo amigos nos vamos a despedir voy a dejar este vídeo aquí que les puedo decir que ha sido un grato encuentro con ustedes les pido de que se unan a mis esfuerzos que me ayuden que no me dejen solo y que discutan con gente le recriminen a gente le hagan preguntas a las páginas a los noticieros a las televisiones a los youtubers a los facebook eros a los tic toqueros a los instagram eros pregúntenle desde donde me estás informando esa información de que estamos en peligro desde donde me estás informando que tienes miedo de morir y no van a tener respuesta no van a tener respuesta no va a tener que volver a mentir listo eso es lo que les quería decir espero que me haya hecho entender los quiero mucho y no se pierdan el vídeo de mañana con néstor feller desde el cenáculo la última cena de jesús un vídeo espectacular el viernes les voy a hablar sobre el sistema político de israel pero no metiéndolo mucho en política sino para que ustedes sepan las fuerzas como se manejan aquí el sábado la porción semanal el domingo con yo en el supermercado la semana que viene año nuevo los voy a tener informados y cuando pase algo importante amigos no me cuesta nada aprender en la cámara y ponerlos al tanto si no me ven en vivo y si no me escuchan hablando de noticias es porque todo lo que les vengo diciendo lo poco que les dije desde noviembre y lo que les dije en este momento es todavía relevante ya los amigos